Bienvenidos a Despertar Cósmico, un espacio para escuchar, aprender, empatizar y de abrazar nuestras experiencias y diferencias para un despertar universal. Todo lo que siempre quisimos hablar está aquí. Yo soy Brenda Hernández y hoy nos acompaña una gran amiga, la primera mujer que conocí en este rollo canábico, psiconauta, etcétera, y que ha cambiado mi vida en muchas cosas positivas, Blanca Isabel, gracias por estar aquí en Despertar Cósmico. Ay, yo muy feliz, gracias por la invitación. No, muchas gracias a ti, Isabel, de verdad que estoy súper contenta que estés aquí porque creo que juntas como que hemos recorrido. Un gran camino. Un gran camino. Nos conocimos hace un par de años cuando pues cada quien teníamos como trabajos diferentes, nos dedicábamos a cosas distintas. En otro momento de nuestra vida. Y de repente la planta nos unió, ¿no? Esta cuestión de querer emprender o empezar a crear cosas en la industria canábica en México, contenido para mujeres. Sí. Y de repente hicimos un click increíble y todo ha evolucionado y cambiado. Y todo lo que hemos pasado ambas, ¿no? Lo que hemos cambiado nosotras y cómo ha evolucionado nuestro proyecto y también nuestra manera de ver el consumo, la planta y todo. Exacto. Muy bonito. Sí, la verdad es que me da mucha, mucha felicidad el poder, pues, haber aprendido tantas cosas al lado de ti, que me has también enseñado tanto. Y pues, bueno, ahorita estamos abriendo este nuevo espacio, este nuevo capítulo de nuestras vidas. Estoy muy emocionada. Sí, quiero que nos cuentes todo, todo, todo de ti porque aparte todo el trabajo que tú has hecho en este rollo canábico es súper cabrón. Has, o creo yo, como yo te veo es, creo que has encontrado un lugar en el que has como destacado mucho. O sea, todo mundo en el rollo canábico es como, ¿y quién es Blanca Isabel? ¿Y quién está haciendo esos diseños? Para quien no sepa, tú me has enseñado, me has ayudado a muchísimas cosas del trabajo de Chicks vs. Estigma. Y pues, te has posicionado mucho como esta ilustradora canábica psiconauta que todo mundo quiere trabajar contigo. ¿Cómo empezó este camino? ¿De dónde vienes? ¿Cómo fue tu infancia? ¿Cómo llegaste a esto? Gracias, Blanin. Primera, gracias porque yo me siento parte de Chicks vs. Estigma. Tú me has hecho, tú me has hecho parte de esto y siempre, es un proyecto en el que siempre he creído. Y qué irónico, de la primera vez que nos vimos y sentamos a hablar de esto en un café, a donde estamos ahorita. Sí. Es un placer tan bonito. Y bueno, no sé si todo el mundo quiera trabajar conmigo, ¿verdad? Pues mucho, sí. Pero ha sido un camino de años, como tú dices, de cuando empecé lo canábico, no había todos los espacios que hay ahorita, pero es algo súper bonito saber que se están abriendo tantas oportunidades, tanta diversidad de voces, ¿no? Porque era lo que incluso cuando nos conocimos hacía falta, que ahí es cuando tú llegaste y yo dije desde el principio, sí, hace falta un Chicks vs. Estigma, por favor, hazlo. Y desde entonces creí en el proyecto y hasta ahora, y no me arrepiento, o sea, desde el inicio, desde que lo vi, dije esto va para grande. Y muchas felicidades por eso. Muchas gracias, Isa. Yo soy, pues yo soy veracruzana, nací en un pueblito de Veracruz, uno muy católico, vengo de un hogar súper, súper apegado a la iglesia. Mi infancia fue en Veracruz y ya la adolescencia fue en Chiapas. Estudié diseño gráfico, me especialicé en diseño editorial, no me gustaba la carrera de diseño gráfico y cuando entré a la especialidad de diseño editorial como que agarré lo mío, porque me gustaba mucho eso de leer, de clavarme, soy súper clavada. Entonces empecé a trabajar para libros, para revistas, para periódicos. Y por mucho tiempo pensé que esa era mi vida, o sea, yo me veía al frente de, o sea, siendo directora de arte de una revista y esa era como mi idea de éxito en ese momento, como en la universidad, ¿no? Saliendo de la universidad me fui con todo a querer ser una diseñadora como yo en mi mente lo ponía, que ahora entiendo que no era una visión mía, era una visión impuesta de lo que, o sea, ¿qué voy a ser diseñadora? Ah, ¿qué hacen los diseñadores? ¿Cómo son los diseñadores? ¿No? Y te empiezas a hacer una fantasía de dónde quieres estar, empiezas a perseguir esa fantasía. Entonces, como nos educaron, de alcance el éxito y todo eso, yo quería ser una profesional, siempre he sido como una persona medio solitaria, entonces yo quería echarle como que todas las ganas y estar al frente y a lo largo de la vida, afortunadamente, yo digo que afortunadamente te vas dando cuenta que ese camino en el que siempre te dijeron que iba a ser la meta, llegas ahí y es como de, ah, y luego, esto no me está llenando, estoy logrando estar en los puestos que yo quiero, entro a un trabajo, subo, subo de puesto y después es como de, tienes que trabajar mucho, entonces yo entré en un periodo como de mucho estrés al lado del diseño gráfico. Actualmente me estoy alejando de mi carrera profesional, tomé hace, hace muchos años tomé esa decisión, pero no me atrevía a dejarla por completo porque hay ciertas cosas de mi carrera que me gustan, pero tristemente le tengo, no sé si un resentimiento, quizás porque pasé mucho estrés en el que yo misma me puse, en situaciones que yo misma me puse, que ahorita digo, ya no quiero dedicarme a mi carrera, eso que yo creí que era lo que quería, no es lo que me llena. Me di cuenta hace unos años, a pesar de que me gustaba mucho el diseño, que yo iba al trabajo, llegaba a mi casa y no sentía esa felicidad, sentía como que necesidad de algo más, y así fue también como empecé a dibujar, porque yo no era ilustradora, o sea, yo era diseñadora, yo contrataba ilustradores para que aparecieran en revistas o que sí, en las agencias, ¿no? Para una campaña publicitaria, me encantaba, yo siempre fui fan de la ilustración, pues por diseñadora, pero siempre lo vi como algo de, sí quiero, pero dibujo mal, ¿no? Ajá, y no mal. No, pero es que siempre tus demonios, de que no, tú no, tú no eres suficiente, ¿no? Entonces, yo contrataba ilustradores como de, ay, a ver si fulanito, ilustradores que yo admiraba, veía su trabajo y decía, yo jamás podré hacer eso, pero yo tenía la compulsión de dibujar en mis libretas, como cuando me sentía mal, cuando me sentía enojada, cuando íbamos a una de esas juntas godinas en las que no llegas a nada, entonces yo llevaba mis libretitas y yo así como que tomando apuntes, pero en realidad así dibujando al jefe, sacando la ley, cosas así, y lo agarré más como un medio de expresión, entonces yo no me veía como ilustradora, yo decía, es que esto yo solo lo hago porque es terapia personal, ¿no? Y cuando llegaba alguien, ¿puedo ver tu libertad? Y yo, no, 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 el jefe, no, o en general los amigos, o sea, a mí me daba vergüenza mostrar mis dibujos, a pesar de que en la universidad me fue súper mal en la materia de ilustración, súper mal. No lo creo. Sí, de hecho, la maestra, la maestra sí me llegó a decir como que ni viera para ese lado porque no era lo mío. Y que te viera ahora, ¿no? Híjole, me encantaría. Espero que no nos esté viendo. Bueno, está bien, le mando mucho amor a esa maestra, entonces yo siempre creí que no era buena, o sea, como que llevaba ese chip de, no, la verdad es que no es lo mío, me fue súper mal en ilustración, porque no me gustaba seguir sus reglas, ¿no?, que te dicen así como de ilustra tal cosa, y yo iba y lo hacía como en otro color, ¿no?, siempre he sido medio así, entonces, no sé, todo esto me llevó a conocer la ilustración, pero desde un lado muy personal, como desahogándome, y yo era una persona muy cerrada con mis emociones, no podía expresarme, antes no podía hablar, era muy introvertida, y ahí es donde aparece la cannabis y me ha ayudado, ¿no? Desde el primer momento que consumí cannabis, que fue a la universidad, fue como un mundo interno que se abrió y que yo quizá no tenía la costumbre de hablar conmigo misma, y pues ya sabes, ¿no?, te das tus primeros toques y es otro mundo. Sí, claro, mucha introspección. Los primeros toques que ya nunca vuelve esa sensación de la primera vez, desde ahí me enamoré, pero también descubrí que yo podía estar conmigo, todo platicando, todas las ideas que seguramente estaban en mi cabeza y que yo no les podía dar forma, pues podían bajar al papel, al lápiz, y fue algo muy bonito esa conexión que me brindó el cannabis, y poco a poco he ido evolucionando con los años, pero me ha ayudado a conocerme, a conectar con mis pensamientos, con mis emociones, con lo que me gusta, y pues tú sabes, cuando empiezas a descubrir este mundo, te emocionas, y después es como de, quiero compartirlo con todos, ¿no? Con todo el mundo. Sí, entonces, fue como una unión de, era diseñadora, pero yo era pacheca desde la universidad, sin embargo, pues no era la mejor marihuana, ahorita yo hablo de consumo, pues de reducción, ajá, responsable, reducción de daños y todo eso, pero no es porque yo me ponga como de, miren, mi consumo es perfecto, todo lo contrario, ahorita que ya tengo 35 años, que ya son como 15, 16 años consumiendo, ya digo, no manches, el daño que le hice a mi cuerpo por no saber esto, antes no había información. De acuerdo. Y ahora que ya la hay, pues por eso, por los errores que ya cometí, es como que voy y hablo de, amigos, no la caen. Sí, exacto, fíjense en estas cosas. Sí, sí, 100% a nosotros no nos tocó nada de educación, o sea, era como de, préndete el porro y es como la mota de la chida, o sea, ni siquiera sabes que hay ni cepas, ni perfiles de cannabis. Cuando inicias, pues no, no, es como ya es mucho que estás probando la marihuana, ni siquiera se te podía ocurrir que había distintas cepas, ni nada, y yo ni siquiera fumaba cigarros, entonces mis primeras veces fueron comida, o sea, fue con mi mejor amigo y fue comida porque yo no fumaba cigarros, cuando cuento eso me dicen, oye, pero ¿y no te palideaste? Porque comida ya ves que es mucho más fuerte. Pero no, no sé, como que... Tu sistema endocannabinoide. Sí me puso demasiado, pero desde ahí dije, es que esto es lo que quiero, y no fumo, ¿cómo le hago, no? Claro. Entonces la pipita, empecé con pipa, y ya cuando vi ya medio le podía jalar al porro y todo, pero pues tosía porque yo no sabía fumar. Ya con el tiempo, pues ya, le vas agarrando. Y hubo una etapa en la universidad que dejé la cannabis, y como ya fumaba, y todo el mundo en mi universidad fumaba cigarros, porque pues ya sabes, Claro. Entre clase y clase salen los maestros a echarse el cigarrito, a debatir, y todos los chicos cool, y yo era muy introvertida, como que no era tan sociable, y pues como que salía ahí, ¿qué es un cigarro? Yo, ah, sí, porque ya sé fumar. Sí, claro, ¿no? Y así empecé, no, pero pues así empecé a fumar cigarros, yo no fumaba, pero realmente fue un periodo en el que dejé la cannabis, y la dejé por... Y la sustituiste por tabaco, ¿no? Por tabaco, porque... Pero espérate, la dejé por prejuicios míos, porque yo me sentía... O sea, vengo de una familia católica, entonces yo había descubierto que me encantaba esto y lo hacía, pero pues era algo que escondías a la familia, a los primos, algo que tenía que ser escondidas. Mi hermano hubo un... Cuéntalo, cuéntalo. O sea, hubo un tiempo en el que vivíamos juntos, estudiamos juntos en la misma universidad, y mi hermano, claro que no me podía ver fumar, porque, uh, no, me iban a castigar y todo. Entonces, yo me tenía que esconder para consumir, y aunque yo sabía que me hacía bien, en ese entonces no tenía ni las herramientas, ni el conocimiento para defender algo que yo sentía que me hacía bien, entonces yo misma empecé a pensar, pero es que esto es malo, si me tengo que esconder para hacerlo, debe de ser malo. Por supuesto. Y también como, pues, en ese entonces estudiaba en Jalapa, Veracruz, y se vino a un periodo de... Ah, un periodo muy triste en Jalapa, donde entró mucho el crimen organizado, empezaron a haber muchos secuestros, muchas balaceras, coches, bombas, o sea, fue un periodo muy feo que vivimos, en el que llegamos a ver los tanques del ejército hasta en la calle, así, desde que el crimen ya había invadido Veracruz. Entonces yo dije, no manches, y yo estoy apoyando esto, entonces... Eso, y que salía con un chico que me decía, es que no me gustan las chicas que se drogan, y yo, pero yo no me drogo, bueno... Sí, pero no había nada malo. Y lo que yo tenía es que yo era... Yo siempre había tomado mucho, desde chiquita empecé a tomar mucho alcohol. Lo que notaba con la cannabis es que... Si me iba a echar muchas chelas, ya cuando me echaba el porrito, ya no se me antojaba, ¿no? Claro, ya no era una experiencia divertida. Me daba más ganas de agarrar la guitarra, de otras cosas, de levantarme al otro día temprano, pero era una confusión en mi mente. Tendría como unos veinti... Veintiuno, veintidós, veintitrés años, no recuerdo bien, por ahí así, entonces decido dejar la cannabis porque yo no iba a apoyar al narcotráfico, porque yo no era una droga adicta, porque me daba pena, y yo decía, y entonces, después de esto, sí es cierto, si empecé a consumir cannabis, ¿qué más me voy a meter? Claro, porque yo ya tenía... todos los prejuicios. Pero es que yo ya tenía el gusanito de los psicodélicos, yo leía libros, y entonces sí se me antojaba, o sea, a mí, yo dentro de mí, tenía muchas ganas de leer, ya que eres LSD, y decía, ay, es que sí quiero, y luego en la universidad todo el mundo lo probaba, y yo tenía ganas, pero como que me daba miedo, pero sí, pero no, pero es que entonces me voy a meter a las drogas, tenía toda esa confusión, ¿no? Entonces, cuando dejo la cannabis para ser una niña bien, empiezo a tomar cigarro, pues porque todo el mundo lo hacía, porque era lo aceptable, mi mamá siempre estuvo en contra, mi mamá es médico, siempre ha estado en contra del humo, digo, ella acepta ahorita mi consumo de cannabis, pero siempre me dice, muy cannabis es lo que quieras, pero humo en tus pulmones es malo, los pulmones tienen que tener oxígeno, lo que no sea oxígeno en tus pulmones, vaporcito, lo que quieras, va a ser un daño, solo ten presente eso, yo ahorita lo tengo presente, sin embargo, lo asumo porque me da otros beneficios, yo sí lo necesito para otras cosas, pero en ese momento pues se me hizo fácil encajar con, pues no tenía muchos amigos, entre la edad, la etapa de la vida y pues el desconocimiento de la planta, ¿no? Sí, y justo el chico que me decía como de, ay, es que no me gustan las chicas que se drogan, ¿no? Pero él tomaba un montón y fumaba un montón. Claro, es como de, ¿qué tipo de drogas, ¿no? Porque pues el alcohol, pues nuestras drogas legales, ¿no? En ese entonces yo no tenía, pues no. Sí, no tenías las armas. Pero yo como los chips de casa, los chips de la sociedad, o sea, en ese entonces no, no se me ocurría siquiera que pudiera investigar al respecto. Entonces, bueno, creo que eso fue lo, de las cosas que más lamento cuando dejé la cannabis y empecé a darle al cigarro, ojalá no hubiera pasado por eso, pero bueno, fue algo que tuve que pasar y del cual también he aprendido, del daño que me hizo el cigarro, actualmente ya no fumo, lo dejé, o sea, empecé y ya después lo dejé por un rato, el cigarro y todo bien y dije, uy, qué fácil fue dejarlo y todo. Qué guía. Pero al llegar a la Ciudad de México, empezar a trabajar en agencias y todo ese estrés. Estrés. Volví, o sea, empecé como un toquecito, iba con amigos y, ay, nada más, déjame un toquecito, nada más, ¿no? Ay, otro toquecito, cuando vi ya compraba un cigarro, cuando vi ya compraba cajetillas y cuando vi ya estaba fumando de nuevo y para mí era muy triste porque lo resentía en mi condición, pero era como una compulsión que necesitaba en los momentos de estrés, cuando había mucho estrés en el trabajo y todo el mundo se estaba mentando la madre y esas etapas en las agencias que están bien feas, entonces te sales a echar el cigarrito y para mí sí era un descanso, yo notaba que salía, me daba el toque y pues la nicotina tiene esa falsa sensación de darte como un alivio. Exacto. En realidad no te está dando un alivio, es el efecto de la nicotina, en realidad te está haciendo una adicción, tú piensas que te libera el estrés y no, más bien te causa más estrés. Más estrés. Pero bueno, tampoco lo sabía en ese momento, yo sentía que era como un alivio de la presión que tenían al trabajo y volví a fumar. Y bueno, eso fue como un periodo, pero actualmente lo que me ayudó a dejar el cigarro pues sí fueron los psicodélicos. Entonces, tuviste como esta recaída al tabaco debido al estrés de la ciudad, del trabajo y si las agencias es demasiado matado, ¿en qué momento vuelves a dejar el tabaco o cómo llegas a ese punto donde decir ok, ya no me voy a echar mi cigarrito de medio tiempo del trabajo porque pues no me ayuda? Pues, fue muy difícil, esta segunda ocasión en la que lo quise dejar sí me enfrenté a que no podía, o sea, yo tenía como la sensación, yo podía pasar semanas, meses sin fumar, pero de repente cuando entraba a periodos de estrés estaba unido, que tenía que trabajar, sacar mucho trabajo al lado de una chela y cigarros, ¿no? Y también pues con las personas con las que vivía era una dinámica parecida, ellos vivían así, es que, es que eso es algo muy normal, bueno, no digo que sea correcto, pero, pero es común, quien nos vea va a decir que es algo muy normal, lo tenemos súper normalizado, entonces, yo me habitué a hacer eso y ya cuando dije, oye, creo que no está chido para mi salud, cuando empecé a hacer esta reflexión porque pues ya en mis viajes de cannabis, pues, no sé, a mí me sucede, no sé si a todos, porque ya sabemos que la cannabis le pega diferente a todos, ¿no? Pero a mí me hace tener unas introspecciones muy fuertes, de repente me va, me lleva mucho hacia adentro y cuando estoy pacheca, pero sí en un grado en el que ya estoy como muy concentrada, me doy cuenta de mis errores, ¿no? De cómo yo misma me hago daño con ciertos hábitos y bueno, yo he hecho mucha introspección al respecto y ahí en ese momento de viajes muy introspectivos era donde decía es que no tienes que estar fumando cigarro, es que, o sea, como ese tipo de cosas, sin embargo, no lograba no hacerlo, o sea, pasaban, como te digo, semanas, no lo hacía y de repente llegaba un periodo de estrés y volvía y yo decía esta vez voy a trabajar y no voy a fumar y cuando, si no tenía una cajetilla o algo, quería salir a comprar cigarros porque, no sé, o sea, es una adicción. La ansiedad y la adicción que te genera la nicotina. Y pues yo aquí trabajando en Ciudad de México pasé de trabajos, trabajé en una editorial, trabajé en agencias, luego ya como ilustradora empecé a trabajar para una marca de productos ilustrados y me encantaba, era de los trabajos que más he disfrutado y a la vez de los que más gané. No sufriste. Sí, porque era un ambiente de trabajo, creo que el más, dañino en el que yo he estado. Mucho estrés, muchas peleas, muchos gritos y entonces, como que en ese periodo no supe controlarme, no supe entender, o sea, sabía que la cannabis me relajaba, pero a la vez, pues tomaba, a la vez fumaba y entré como en un periodo medio dark en el que yo misma por mis hábitos, si yo estaba en una situación de estrés laboral, con los hábitos que tenía, pues se me disparaban más los niveles de estrés. Claro. Pero también con las personas con las que me rodeaba vivían como en ese estrés y entonces tú vives así y no te das cuenta. Entonces yo no podía decir en ese momento que estaba mal. En ese momento yo era como de, ay, sí, nos íbamos los viernes a la chelita, a echar, pues ya sabes, muy godín, te vas a desahogar el fin de semana de toda la presión. y el cigarrito y el cigarrito y la chela y ya sí, yo estaba feliz, feliz con eso, pero realmente estaba ya muy cansada, este, no tenía ánimos de nada, intentaba dejar de fumar, no podía, fue un periodo como de mucho estrés y no me daba cuenta. Y empecé a darle un poquito más a la cannabis cuando sucede lo del temblor, alrededor del temblor del 2017, yo, fue cuando ya estaba yo investigando de el consumo, de todo lo nuevo, porque pues, ahora sí que con mi sueldo, si ya venía en la ola, ¿no? Y no, y aparte, ya yo teniendo sueldo, yo ya siendo, pues, profesional y empezando a tener mis primeras cosas, dije, ah, ahora sí quiero un bong muy chido, porque en la universidad armaba bongs con garrafones, con boteco, todo eso que digo que no hagan, eso lo hacía. sí, lo experimenté. Entonces ya como adulto empiezo a investigar todo en inglés, antes no había nada en español, entonces veía las cosas en inglés, lo leí y decía, ah, ¿por qué me hacía esto? Entonces yo empecé a investigar sobre mi consumo, empecé a llevar un consumo de cannabis más saludable y decía, bueno, pero es que mi cigarro y todo, digo, no es que esté mal, pero a mí no me hacía bien en ese momento, porque sí sentía que, al otro día era como una cruda de me dolía la garganta y sí sentía que se me elevaba el estrés. Entonces no es crítica quien fume, porque pues yo lo hice por mucho tiempo, solo detecté, estando Pacheca, que a mí me hacía mal el cigarro. no te funcionaba. Ajá, entonces por querer, por querer empezar a invertir en buenos bonks, en piezas bonitas, que no había, que ahí fue la primer problemática a la que me enfrenté, ¿no? De acuerdo. De que llegaba a las tiendas y todo muy masculino, ¿no? Y aquí eres una playera de cannabis y ay no, eran rastafaris o puras cosas para hombres. Las primeras expo-wits a las que fui. Sí. Tanto están, tanto están y todo para los hombres. Y si había mujeres, pero pues siempre las mujeres, ya sabes, y no está mal, pero yo no había... pero bajo una imagen que no es lo que a ti te gusta, Sí, generalmente era como de, no, pues es que compro para mí porque yo quiero mis cositas así bonitas, yo de mis espacios de trabajo lindos y todo y no encontraba nada que fuera más o menos con lo que yo quería. Claro. Y así fue como tuve estas ganas de cómo puedo hacerle yo, ah, ya sé, voy a hacer productos canábicos. Así fue como empecé y porque quiero que todo el mundo sepa que esto me está ayudando y porque quiero que vean que esto no está mal, es que no es justo, que piensen y ya. Ahí me transporté a mi familia, sí es cierto, ¿por qué? Cuando lo dejé y me metí otras cosas y ahorita que me hace tanto bien. Ahí fue cuando se me prendió el chip de tengo que hablar de esto y que se nos prenda la mayoría de los pachecos, no voy a querer. Sí, como dices, ya que lo vivimos y vemos cómo nos cambia nuestra vida a positivo, nuevamente sin decir que todo el mundo tiene que fumar, pero sí te dan ganas de compartirlo con todo el mundo. Sí, nos pasa. Y en contraparte, tengo amigos, personas conocidas que se burlan mucho de los pachecos, de los marihuanos, de ay, sí, ya sabemos que fuman mota, ¿qué nos importa? Sí, amigo, pero pues porque me encanta la mota, ¿no? A ti te encanta la chela y siempre subes tus chelas, subes cuando estás haciendo una carnita asada, pues claro que yo voy a hablar de lo que a mí me interesa, para eso es como mi red social, ¿no? De acuerdo. Cada quien habla en su red social de sus intereses, ¿no? Entonces me daban como que, al principio me sentía mal cuando me decían, ay, sí, ya sabemos que fumas marihuana y que lo gritas a todos. Yo voy a decir porque me emociona y a ti te encanta el fútbol y lo gritas. Si a ti te gusta, pues un follow y ya, ¿no? Ajá, pues es que realmente es cuestión de gustos, de que todos somos diferentes, de que cada quien tiene su manera de vivir. De acuerdo. Y es respetar eso. Y poco a poco vas encontrando gente y así nos encontramos nosotros que se une con los intereses que tú tienes. Exacto. Y es parte de la evolución de la vida. Digo, a mí me costó mucho trabajo. Ahorita que estamos, bueno, nosotros nos conocemos y cada vez vamos conociendo más personas que están como en este camino, que comparten intereses con nosotras, pero en el lado de los amigos que conocía desde hace mucho tiempo, pues ahí sí como que nuestras vidas fueron separándose porque pues yo estaba súper apasionada con estos temas, quizá mis amigos con otros y era como de, ay, sí, ya sabemos que no es mala la marihuana, pero... Sí, como que ya hasta te hacen de lado, pareciera, ¿no? Ajá, y yo no era una persona muy trabajada en mi interior que yo me lo tomaba personal. Claro. Como de, ay, sí, pues me tomaba personal las cosas, entonces como que me fui alejando de esas amistades y bueno, el estrés me llevó a ver que aunque la cannabis me ayudaba, no era suficiente porque yo no podía dejar esos hábitos. Aunque yo me lo pusiera, como que caía y caía y tampoco es que fuera la más borracha del mundo o que me fumara un montón de cigarras, no, simplemente era algo que yo quería hacer por mi bien y que identificaba que no podía dejar y respondiendo un cuestionario de, porque Sara Snap, Sara Snap siempre ha sido mi, como mi, mi inspiración a todo lo que hacía. Yo desde hace mucho tiempo. Sara. Desde que yo empezaba, Sara, o sea, desde que empezaba a investigar siempre había algo que Sara decía que yo decía, sí, claro, entonces ella como que me impulsaba, yo la veía de lejos, veía todo lo que hacía y todo, seguía sus pasos y en una de esas compartió para que respondiéramos un cuestionario de, ¿cómo se llama? La encuesta global de drogas y entonces yo sí porque quise hablar de todo lo que había probado y todo eso y porque es para apoyar a la investigación. De acuerdo. Entonces, en esas preguntas, te hacen preguntas de todo lo que consumes y cuando empecé a responderlas me di cuenta que muchas de las preguntas, yo tenía un consumo bien con todo, menos con el alcohol, o sea, con el alcohol, con el tabaco. Te hacían preguntas como de, ¿y cuando lo consumes te impide llegar a tus metas o algo? Y yo así como de, no, pues esto, ¿no? O sea, los psicodélicos, no, la cannabis, ¿no? Y, ay, bueno, a veces sí, cuando chupo, la neta es que al otro día no me puedo levantar a correr o empecé a meditar, ¿no? Cuando tomo alcohol, realmente al otro día no me puedo levantar y meditar bien, o sea, estoy como cansada, tengo sueño, digo, la edad también va pesando, digo, no es lo mismo cuando tenía veintitantos y borrachada. Pero te aseguro que aunque tuvieras veintitantos y te hubieras puesto una santa peda no te hubieras podido concentrar en una meditación. Sí, no, bueno, antes no meditaba, yo pensaba que eso no existía, yo pensaba que eso era un mito. Es de hippies. Es que se lo inventan, ¿cómo que dejas de pensar? Yo no les creía, ¿no? Claro. Pero, entonces, gracias a esta encuesta global de drogas me di cuenta que, ah, oye, es que creo que tenemos súper normalizado el consumo de estas sustancias y si vamos a hablar de adicciones, creo que no tengo adicciones con esto, pero esto. Pero con el alcohol y estos sí están representando un problema. ¿Por qué? Porque también el alcohol va muy ligado a mis problemas, no sé, a mi conexión corporal. Eso es una etapa en la que ahorita estoy actualmente identificando de que mucha de mi desconexión corporal viene de mi hábito de el alcohol, el cigarro y todas estas cosas, Claro. Pero fue gracias a la encuesta global de drogas que yo dije, ay, no me la esperaba. O sea, yo... Es que ni siquiera te haces esas preguntas, ¿no? así es como de no me esperaba que... Y así dije, bueno, entonces tengo que empezar a bajarle. Sí. Y pues no podía. O sea, realmente no podía, era como... Ya el siguiente fin y el siguiente fin otra así salió a tomar con los amigos. claro, es que con la conexión social yo creo que es donde muchos perdemos en tema del alcohol, ¿no? Ya que estás con los cuates y sí, bueno, una, bueno, otra, bueno, y es que sí me gusta. O sea, pero también es padre. Es un discurso que yo tengo conmigo de ok, lo quiero dejar para siempre. No, me encanta el mezcal, nunca voy a dejar el mezcal, el mezcal es mi favorito, pero yo era muy chelera, ¿no? Y la chela, aunque me encanta, sí... Pues sí es un poco dañina, digamos. Sí, me hace daño a mi cuerpecito, sí, pero el mezcal jamás me voy a aportar de él. Pues está bien, ahora sí que todo con medida, ¿no? Claro, es un equilibrio. Pero es que ese es el punto, o sea, yo cuando me sentaba a comer era con chela, o sea, no es como de que me fuera y me pusiera la peda de mi vida, pero es como de todo era con chela, me sentaba a trabajar y una chela a mi lado, comer con chela y todo, o sea, no podía no ir a un restaurante y no pedir una chela, entonces yo decía, es que quisiera ir y disfrutar de algo, pero yo quería una chela. Sí, pues el hábito, el antojito, la michelada, ¿no? Pues cómo no. Sí, no, y pues yo cuando estudié en Jalapa era de tomar caguamas y caguamas ahí es muy habitual eso. Lo sé. ¿Y en qué momento fue entonces en el que descubriste los psicodélicos y cómo te podían también ayudar como una forma de dejar estos malos hábitos que no te funcionaban a ti? Pues es que en realidad eso lo he descubierto últimamente, pero la primera vez que consumí un psicodélico me llamaba la atención en la universidad y no me atrevía porque yo ya, pues como la ñuña que soy, yo ya había investigado lo que sucedía en tu cerebro y todo, entonces yo tenía una emoción de que decías que se supone que esto es malo, pero todo lo que investigo parece que es lo contrario. y yo estaba pues en la carrera de diseño gráfico, entonces había muchos estudios que incentivaban a la creatividad, en ese momento yo no entendía cómo, pero yo decía es que sí quisiera, ¿no? Pero les sacaba y muchos de mis compañeros los consumían, iban a fiestas y era como nos vamos a meter un ácido y yo, ay sí quiero, pero me daba miedo como con personas que no conocía en una fiesta y la verdad es que pues a la mera hora no me atrevía y qué bueno, o sea, me daba pena conmigo misma porque si es que sí me debería de atrever, ¿qué es lo que me da miedo? Pero pues cada quien tiene su momento, no había prisa, fue hasta que estaba en Ciudad de México en un periodo en el que estaba pues un poco triste en el que cuando me estaba dando cuenta que no me estaba llenando mi situación laboral, o sea, de que sí ya estoy por entrar a una revista de arte y estilo que siempre soñé con estar ahí y ahorita que voy a entrar no tengo ni ganas, estaba como muy confundida de la vida y me acordé de los honguitos, entonces en Jalapa era muy normal que tú te fueras a cortar honguitos a Jico, era como un ritual que se hacía en un gosto, en agosto, en Jalapa esperabas agosto porque te ibas a Jico a cortar los honguitos y todo y entonces ahí es como algo mucho más, ahorita ya aquí te los venden con menú y hasta por celular y todo pero yo no tuve ese acercamiento a los hongos para mí era de ir y cortarlos y la gente de Jico y todo pues tenía esa tradición de decirte que no te los llevaras a la ciudad que fueras y los cortaras que si no los encontrabas es porque no era tu momento porque los honguitos te encuentran a ti no tú a ellos entonces la primera vez que fui a Jico no encontré suficientes y pues no o sea encontramos muy poquitos y no fue suficiente para un viaje pero esta segunda vez que voy ya con esa intención y todo y los corto ese fue mi primer mi primer acercamiento con una experiencia psicodélica en Jico y tenía mucho miedo sí tenía mucho miedo sin embargo lo que sucedió fue que se me abrió un universo completamente distinto me sentí muy conectada con la naturaleza actualmente ya he tenido viajes de hongos en la ciudad y no es lo mío en la ciudad no es porque la haya pasado mal ni nada siento que en entornos naturales es muy diferente porque tienes lo que hacen los hongos en ti es una tecnología para mí es una tecnología es conectarte es ponerte pues en una situación vulnerable pero si estás rodeada de naturaleza tú sientes que respiras a la par de los árboles del pasto que te unes con ellos y yo tuve esa experiencia esa fue mi primera experiencia de no era yo sino era como yo con todo con todo mi entorno como que ponía aquí mi mano se hacía parte del pasto estaba yo pues tirada en el pasto ya me imagino entonces desde ese momento cuando regresé y pude porque en ese momento pues no estoy pensando pero lo que hubo después de esa experiencia para mí fue o sea sí la marihuana está bien me ayuda a muchas cosas pero qué es eso cuando regresé dije ya no quiero seguir en las editoriales el mundo editorial ya va a acabar me gusta dibujar porque me da pena o sea fueron muchos veintes pero más allá de eso fue una sensación ¿sabes qué es lo que a mí me sucede con los psicodélicos? y lo he platicado con otras personas a mí me me saca muchas emociones que no las puedo decir con palabras también te he hablado de que no soy muy buena expresándome y por eso dibujo para con eso he logrado como aprender a expresarme pero pero las emociones que yo siento con los psicodélicos cuando las digo no no son exactamente lo que estoy sintiendo y lo que me pasa con los psicodélicos es justo que siento mucho que me siento algo más allá de mí sí o sea siento que este cuerpo sí te vuelves mucho más o sea percibes mucho más pero me siento en conexión con un más allá con el todo y yo siempre fui una persona escéptica y atea pues vengo de un hogar católico pero yo súper atea súper atea y en este momento no me considero atea después de las experiencias con psicodélicos no estoy hablando como de un dios como te lo pone y del señor de barba cada quien tiene su concepto de la energía que quieran incluso si eres ateo es súper respetable pero en este momento por lo que yo siento que no puedo decir con palabras pero que va más allá de mí porque lo siento en mi interior cuando consumo psicodélicos es una conexión muy fuerte que va más allá de este cuerpo y no sé cómo decirlo y a veces cuando hablo de eso digo estoy enloqueciendo ¿qué me sucede? no estás enloqueciendo pero eso es lo que me sucede mi primera vez con psicodélicos fue con hongos en Jico y a partir de ahí dije esto es lo que más me encanta pero yo soy una persona que le tiene mucho respeto al consumo precisamente por esta conexión porque también creo que dentro de mí rompió muchos mitos de pues el ateísmo yo era súper atea yo siempre fui muy apegada a la ciencia de los horóscopos burlarme de las personas que creen en horóscopos de todos los que creyeran en algo espiritual era como eso no existe te digo de la meditación tenía una amiga budista una compañera budista y yo le decía es que yo no puedo meditar es que no lo entiendo y ella me decía te llegará o sea con toda la calma del mundo y yo así como no existe pero que imagínate que ego que como tú como tú como no lo has experimentado lo desechas y dices toda la gente toda la gente miente pero pues estaba en ese momento no fue que yo después de eso ya fuera a consumir hongos porque aquí en la ciudad no podías conseguirlos pero ya de ahí dije ahora el LSD ahora sí ya quiero probar el LSD unos meses después consumí el LSD por primera vez pero con los psicodélicos es como más pausado y justamente hablábamos del cigarro cuando yo estaba en este periodo de estrés de que no sé qué onda con mis hábitos y bueno tuve una etapa en el trabajo horrible de mucho estrés y ahí es cuando ya te conocía más o menos cuando nos conocimos yo estaba era una persona muy estresada entonces fue cuando tuve la inquietud de probar el 5-MODMT el zapito y para mí ese sí es el antes y después de toda la psicodélica o sea de mi consumo ya estaba me gustaban los ácidos me gustaba el LSD ya había investigado que no me iban a dañar que al contrario yo lo veía que te hace daño más el alcohol yo lo veía con mi persona que me daba muchos beneficios de mil cosas y pues ya estaba a favor o sea empecé a investigar y dije pues igual que con la cannabis voy a investigar todas estas sustancias pero empecé a investigar sobre el 5-MODMT en general el DMT ya me llamaba la atención y en ese entonces había un documental en Netflix que no sé si ahorita está que era como el DMT la molécula de Dios y hablaba de la ayahuasca y todo eso y yo decía ching tengo que ir hasta Perú para probar el DMT sabía que era algo que yo quería hacer y en eso me entero que aquí que había como consumir el 5-MODMT así es como como yo a Janina Tomasini empiezo a escuchar como sus podcasts y todo y dije bueno lo tengo que hacer y ya o sea nunca volví después del zapito nunca volví a probar un cigarro nunca digo antes del zapito yo ya había estado experimentando con microdosis de psilocibina o sea los ojitos pero en microdosis para dejar de fumar y ya o sea yo ya lo había yo ya llevaba tiempo sin fumar antes de llegar al zapito pero justo cuando probé el zapito pues es fumado con una pipa lo empiezo a jalar y yo creo que realmente es porque como lo fumas se te queda el sabor pero en mi desprendimiento porque el sapo si es el desprendimiento de este cuerpo total del ego y en ese lugar yo ya te he contado mi experiencia con el sapo fue una emoción como un hilo de energía un flujo en el que yo estaba pero no era yo era yo con muchos y como lo hice con Janina Tomasini Janina hace cuencos y canta entonces su canto me transmitió no sé si yo me proyecté en el canto o algo sentí mucha tristeza me acuerdo que cuando lo comenté con Janina me dijo pero por qué tristeza de algo tan bonito te digo que no tengo las palabras para decirlo y al ponerlo en palabras no es lo que yo quiero decir es que no fue tristeza es llorar de hermoso digo tristeza pero fue un sentimiento que me hizo llorar entonces no tengo las palabras en mi idioma español y digo ah sí lloré tristeza pero realmente ahí es cuando te das cuenta que chiquito nos queda el idioma y mucho de lo que me han enseñado los psicodélicos es como de el idioma es como las personas nos comunicamos para decir mesa maceta pero nuestra realidad se limita muchas veces a ese idioma y tú sabes entre más idiomas tú empiezas a conocer y cuando empiezas a aprender francés inglés y a la vez español tu cerebro está así de que realmente distintas palabras tienen pueden significar otros conceptos y a veces cuando lo quieres pasar al español tan literal pues como que no no se puede y en nuestros idiomas o sea nuestros idiomas de nuestros ancestros hay palabras que no existen en el español palabras muy hermosas no como como hay palabras que si es amar desde el corazón o amar como en lo cotidiano los separan y hay una palabra para cada cosa no no soy súper experta de que supongo que también en chino en alemán y todo pero ahí te das cuenta como el lenguaje limita nuestra realidad o sea porque como puede una persona decir que amar desde el corazón o desde el alma es un concepto y amarte porque ay te amo tu pantalón o sea como una persona puede distinguirlos y utilizan la misma palabra entonces por eso vamos dejando de ahondar en muchas cosas que existen en nuestra realidad no sé si ya me estoy viajando mucho me encanta pero realmente eso me sucede con los psicodélicos que digo es que este lenguaje esta realidad me queda muy chiquito para lo que yo te digo que siento y eso ha sido reconfortante porque me ha hecho ver que esto es solo una cosita o ya sé es en lo que yo creo yo no digo que así sean las cosas no te lo aseguro no vengo a decir esto es la verdad pero yo siento que ajá estamos aquí esto es un ratito pero mucho más allá nosotros somos más allá de decir ay yo estoy vestida así yo soy Isa y soy ilustrada toda la emoción todo 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 tu espíritu como todo lo que hay dentro de la vasija en la que vivimos llamada cuerpo y el sapo simplemente me llevó a ese lugar y fue muy reconfortante me sentí muy unida muy unida a una energía hasta no puedes racionar bien cuando estás en sapito tú has estado en esa experiencia digo también con todos son distintos pero yo siento que si me movía hacia un lado como que todo el universo se movía hacia un lado y si me venía hacia acá todo se hacía hacia allá y yo me unía como en vibraciones y no los explicar con palabras pero cuando empiezo a regresar sentí que era demasiado rápido no me regresen no me regresen sentí que estaba entrando como que una alberquita y estaba metiendo el pie y en eso pum vas de regreso y yo no espérame pero en ese viaje me di cuenta que mis pulmones les hacía falta capacidad no podía dominar mi respiración antes de desprenderme si fue mucho miedo de no 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 que me voy a morir me va a pasar algo o sea como el miedo y después pum ya no lo logras controlar pero si sentí que mis pulmones y mi respiración no me daba que yo podía llegar más allá pero que a veces lo que me regresaba era mi respiración y antes del sapo yo no lograba o sea yo ya había empezado a intentar meditar yo al principio me costó mucho trabajo pero dije está bien voy a creer en esto por el estrés porque yo había visto que era muy bueno para el estrés y todo entonces había intentado meditar no lograba llegar a ningún lado y cuando estaba en ese momento sentí que yo no sabía tener conexión entre mi respiración mis pulmones y mi flujo lo digo con estas palabras la respiración tiene un chorro que ver o sea es como lo básico de nosotros o sea nuestra respiración nos ayuda a controlar emociones nuestro entorno o sea es es sumamente importante creo que a veces ni siquiera sabemos respirar ¿no? o sea fue el primer mensaje que sentí con el sapo al regresar al empezar a regresar a la realidad lo primero que noté fue que no sé en qué realidad estaba pero todo se me puso gris o sea estos colores que vemos ahorita con nuestros ojos al regresar de esa realidad para mí es como si estuviera blanco y negro y no son estos colores que vemos pero en donde yo estaba era supongo que algo muchos colores que no están en esta realidad o sea una mezcla que no percibe ajá de luces de todo que esto me pareció gris y no ya conforme iban pasando los minutos es como no si son los colores con los que vivo pero me quedaron tan opacos tan grises tan bajitos fue lo primero pero después sentí como esta sensación de no me dio no me dio mi capacidad pulmonar no me dio mi respiración como que sentí que los poros estaban sucios cuando regreso sentí como que todos sentí como si entrara por mis poros y todos estuvieran sucios de tabaco o sea sentí mucho te digo que de seguro fue por la pipa pero ahí fue cuando dije no quiero nunca más un cigarro jamás jamás y desde entonces ni siquiera se me antoja y antes era como de ay no quiero estar con mis amigos porque se me va a antojar y todo y ahorita es como adelante fumar no importa y no te critico si lo haces y todo pero ya desde entonces desde ese viaje no quise volver a fumar y si quise volver enseguida a ser sapo pero dije no espérate que tienes que aprender de esto y dije cuando lo vuelva a hacer tengo que aprender a meditar tengo que saber irme más allá porque no solamente que la sustancia te lleve eso lo he ido aprendiendo también pero este tú también tienes que estar preparada en muchas cosas entonces yo me propuse dominar más mi respiración tener mejor capacidad pulmonar aprender a meditar aprender a llegar a ciertos lugares por mí misma antes de volver a probar a probar el sapo porque así siento que lo voy a disfrutar más que si me voy a poder meter a la alberca y no me van a sacar luego luego o que aunque me saquen tal vez yo llego más al fondo no sé eso es eso es lo que yo sé lo que yo siento pero yo creo que cuánto tiene como ya va a ser dos años como dos años como año y medio que lo probé y yo ahorita ya siento que ya es el momento ya en este momento ya necesito mi segunda dosis de cinco meo de MT me encanta pero creo que al sapo es al que más le he aprendido con el que más me he conectado al que más he sentido de todos es mi favorito ahorita estabas hablando justo de lo limitado que a veces es nuestro lenguaje para poder expresar este tipo de viajes o sensaciones que tenemos con psicodélicos y tú eres experta desde haber empezado a ilustrar para expresar lo que tú sentías y ahora creo que lo que estás haciendo con malas costumbres pues también ilustra un poco todas esas cosas de las cuales queremos hablar y a veces pues no tenemos o la forma de hacerlo o las palabras para explicarlo o hasta los espacios ¿no? porque pues estamos hablando de cosas que pues son mal vistas por muchas personas o que no tienen quizás la la experiencia o la comprensión de la sustancia al usarlo como lo hemos hecho nosotras ¿cómo fue este trip de llegar a malas costumbres y decidirte a empezar a ilustrar y educar acerca de todo esto? pues por Chicks vs. Stigma ¿te acuerdas? es que realmente yo como ilustradora me expresaba ¿no? como no es que ilustrara algo en específico sino algo que sentía simplemente es algo que sentía y le ponía un dibujito porque me expresaba y sí como que para marcas para cosas así cosas decorativas ¿no? diseños decorativos pero cuando empieza Chicks vs. Stigma y todo eso ves que te decís que quiero hacer viñetitas porque pues está este medio que se llama Pictoline ¿no? que se puso muy de moda que son las notas son notas de noticias con dibujitos explicadas con dibujitos y se puso tan de moda que todo el mundo empezó a replicarlas no puedo asegurar que Pictoline hayan sido los pioneros quizá en otra parte del mundo lo existía pero al menos en Latinoamérica no se había visto eso y yo admiro el creador de Pictoline se llama bueno, no pero uno de los que iniciaron Pictoline se llama Eduardo Salles Eduardo Salles era un ilustrador que yo admiraba demasiado era como todo lo que hacía me encantaba y él tenía un no sé si lo ubicas pero no creo pero se llamaba cinismo ilustrado que eran ciertas reflexiones ilustradas y todos sus mensajes me llegaban mucho entonces cuando saca Pictoline yo dije ay, ¿por qué deja cinismo ilustrado? cinismo ilustrado pues justamente eran mensajes cínicos ilustrados para hacer noticias ilustradas pero fue un hit entonces cuando cuando ellas ya estaban en cultura colectiva replicando esta forma de comunicar y después todos los portales ¿no? y así entonces cuando empezamos con lo de cannabis y todo eso mi primer proyecto de cannabis no fue malas costumbres fue otro o sea realmente esto de cuando tú empiezas a emprender o cuando tú te quieres lanzar a ser tú como ilustrador con tu proyecto como lo que sea es una evolución y tú lo sabes empiezas con una idea pero es una idea que va creciendo o tu primer tu primer proyecto puede que no pegue pero de ahí aprendes un montón mi primer proyecto que anabicó le tuve mucho cariño pero había que madurarlo y estaba en otro momento de mi vida entonces cuando empieza Chicks vs. Estigma y todo eso y yo te decía es que yo quiero hacer viñetas canábicas tipo Pictoline no como por copiarme ni nada no por decir yo voy a ser la ilustradora chida que va a hacer todo esto no porque necesitamos informar a las personas y no leen aunque yo les pasas esto les pasas videos les pasas un documental no lo van a ver y para mí era muy importante que ya que se veía porque ya hablamos de legalización desde hace ya unos años y seguimos trabados que coraje que ya llevamos tantos años hablando de la legalización de la regulación de la cannabis y que pasan los años y que los políticos se hacen huelles entonces para mí es muy importante que la sociedad mexicana en su en su completud existe esa palabra no sé pero bueno que todos toda la sociedad mexicana hasta los rincones en donde estén empiecen a enterarse de estas cosas porque está bien que tú digas a mí no me interesa consumir cannabis yo no quiero ser pacheco está muy bien pero por reactivación de la economía por todas las personas enfermas a las que les pueda ayudar por sustentabilidad pero la gente no sigue con los prejuicios digo con cannabis cada vez abren más y aquí en Ciudad de México vemos mentes muy abiertas Guadalajara Monterrey pero pues yo soy de Veracruz y de Chiapas y tú te vas para allá y al menos es otro mundo es un mundo paralelo mis compañeros en Chiapas los que iban conmigo en la secundaria a mí las últimas veces tiene años que no convivo con ellos pero las últimas veces que conviví con ellos sus palabras eran como de cuándo vas a sentar cabeza ¿no? o sea cuándo ya te vas a tranquilizar y yo ¿qué? si apenas estoy empezando todos casados con hijos super alcohólicos y así y yo pues la chava que consume drogas la perdida que consume drogas sí claro pero pues así lo ven así lo ve la mayoría de la sociedad lo ve como algo malo entonces para mí es de qué manera podemos llegar a ellos si no lo van a decir en las noticias si esto no va a salir en la tele si no se van a meter a los portales si no van a leer si les paso un artículo de acuerdo pues con dibujitos ¿no? y así es como yo empecé a intentar hacer dije ay esto me sale fácil porque pues yo soy diseñadora editorial por mucho tiempo para las revistas hice infografías ahorita se le dice infografía a los cartones ilustrados a las viñetas ilustradas pero los diseñadores que somos mamones y que somos muy hoyo eso no es infografía ¿no? un buen infografista te va a decir que eso no es infografía tengo mi maestro de infografía trabajaba para infografías para conozca más ya sabes todas estas que explica muy bien y él siempre me dice no pues es que lo de pictolang no son infografías y es cierto eso no es una infografía son viñetas ilustradas son explicaciones pero bueno ahorita ya se les conoce como infografías y además pues tenemos que adaptarnos entonces esta manera de llevar pequeños bocaditos de información a las personas para poner este estos temas en la mesa en las mesas de las familias mexicanas me pareció algo muy importante algo que no se estaba haciendo y que se necesitaba había viñetas de todo para explicarte lo que quieras pero no había de los básicos de las ajá y así fue como como inició la idea pero realmente no es que yo solo quisiera hablar de marihuana pues yo tenía toda la inquietud de hablar de de ya lo que yo era de yo sola como persona yo de que no necesitas a fuerza estar pegado a una pareja no tengo nada en contra de las parejas entonces es muy bonito el amor solo que pues yo pasé toda mi vida con pareja y ahorita cuando me empecé a conocer a mí misma entre una nueva relación y si hablo de mis relaciones cuando la última fue bonita pero también esta relación conmigo misma ya es una relación de años y apenas estoy como de ah queriéndome es como me saqué de un hoyo en el que estaba he pasado por muchas cosas y yo misma he estado conmigo empujándome que que bueno así es como se llegó a las malas costumbres con la inquietud de hablar de todas estas cosas y y de hacerlo pues con dibujitos porque dibujo porque es la manera en la que yo me puedo expresar también claro y qué tipo de dibujos haces en malas costumbres cuál es tu objetivo cuáles son tus temas pues los temas tabú pues malas costumbres viene precisamente porque vengo de una familia de buenas costumbres y en mi polvito pues dice es como de ay tienes que ser una niña de buenas costumbres y todo eso entonces que resulta que todo lo que mi familia me había dicho que era malo las malas costumbres eso es lo que a mí me ha ayudado a encontrarme a estar por primera vez en paz conmigo misma creo que nunca en la vida me había sentido como en este momento me siento y creo que todos lo podemos lograr y no es como que veanme a mí que bien estoy no para nada porque pues no tengo muchos problemas tengo muchas inquietudes pero si te puedo decir que me siento muy tranquila y que cada día mi prioridad es como de cómo hacer bonito este día y lo he hablado es como de no sé qué es la felicidad yo sé que la felicidad es intangible que no siempre vas a estar feliz y para aquella felicidad tienes que estar mal o sea es siempre vamos a estar en una montaña rusa y de eso se trata la vida no siempre vas a estar bien pero lo que yo me he empezado a hacer conmigo es como de es muy cursi y sale está mucho de moda de ay sí es que cada día valga y todo eso pero realmente trato de que al menos cada día hay algo bonito en mi vida y yo ya empezar a hacer esto me ha hecho ver que ha sido gracias a todo lo que me dijeron que estaba mal lo que me ha llevado a tener unos ya están bonitos a tener paz conmigo a esta relación han sido todo lo que me dijeron que estaba mal que es conocer mi sexualidad experimentar con mi sexualidad que ahí si no niña no te toques eso está mal no para nada conocer mi cuerpo a través de las sustancias a través de los psicodélicos empezar a entender un alma está bien si no crees en que hay algo más allá pero yo sí empecé a creer gracias a las sustancias esto y a mí me ayuda porque porque por mucho tiempo me hice de menos porque por mucho tiempo o sea como ilustradora es como yo no soy ilustradora ilustro re feo dibujo mis dibujos son chuecos ¿no? pero son hermosos los amamos pero por mucho tiempo me daba mucha vergüenza mostrarlos porque no dibujo bien ¿sabes? entonces lo que me ha ayudado a esto es como de todo lo que te dijeron que está mal resulta que no está mal que eres tú y de eso se trata las malas costumbres de las malas costumbres me han llevado a donde estoy entonces los temas pues si es la cannabis pero en general es temas tabús los temas que generalmente te dijeron que estaba mal pero que te ayudan a liberarte entonces ese es como el objetivo de las malas costumbres hablar de esos temas pero hablar desde un desde la experiencia de una persona que no es nadie que no es la experta la super fit la super con la vida resuelta claro que no tengo muchos problemas pero simplemente es vamos todos a hablar y ahí es donde nos unimos porque eso también es chics versus estigma entonces ese era mi objetivo con malas costumbres y empezó a funcionar porque se empezó a hacer una comunidad muy bonita porque empezaron a aparecer personas que compartían estas experiencias y sobre todo porque como justamente yo estoy llena de dudas y de inquietudes pues yo le pregunto a la gente bueno y tú qué piensas oye y tú qué me puedes contar hay muchas cosas que yo no sé de psicodélicos entonces me gusta escuchar a la gente que escribe y para mí se empezó a volver un espacio para todos entonces claro y aparte es un espacio que ha crecido súper rápido o sea y eso también no solamente nos habla de que es muy hermoso todo lo que haces sino que también hay una necesidad de la gente de hablar de los temas de encontrarse con comunidad de aprender porque pues como dices si apenas estamos ahorita empezando a tener más contenidos en nuestro idioma de cannabis que es la pues droga hoy en día un poco más aceptada después del alcohol y el trabajo pues ni hablar justo del sapo que tiene tan poquitos años que se descubrió o el lcd o el mdma o cosas que pues es difícil encontrar información y sobre todo pues como dices tú viniendo de alguien de un individuo que ha tenido la experiencia y que quiere compartirla pues no manches o sea está increíble cómo ha crecido la comunidad sí y bueno la comunidad somos todos eso es algo muy bonito pero ahora aquí te va actualmente yo tengo esta no es problemática pero estoy me estoy enfrentando enfrentando esto con malas costumbres cuando lo empiezo a hacer fue por pandemia me quedo sin trabajo entonces es como de yo ahora qué voy a hacer entonces justo cuando inicia la pandemia estábamos todos en un periodo de incertidumbre que no sabíamos ni qué iba a suceder con el mundo todos los que nos quedamos sin trabajo sin un ingreso para mí era de yo ahora cómo voy a pagar la renta todo lo que tenía que si conseguí una chamita era para pagar la renta entonces me vi como muy en esta problemática y yo bien fatalista y bien bien psicodélica bueno ya el mundo se va a acabar entonces ya en este momento yo creo que en dos meses igual ya no llegamos al 2021 en este momento tengo que hacer lo que quiero y así empecé en pandemia con las malas costumbres bueno de todo con malas costumbres ya que no tengo trabajo y tengo el tiempo para ilustrarlo así inició pero pues justamente inició a la par de que yo empecé a dosificarme con psicodélicos porque bueno ya yo aprendiendo de los psicodélicos y todo esto empecé a ver que muchas personas también lo ocupaban para sus procesos creativos entonces me empecé a interesar por el área de la psicodelia y la creatividad entonces empiezo a desarrollar malas costumbres a la par de que empiezo a consumir este ya dosis de psilocibina o sea de honguitos pero ya con una bitácora de la tomatalora bla bla o sea como para ir viendo como influía en mi creatividad cuando ya decido lanzar la web y todo ya la iba a lanzar y después empecé a tomar terapia de psicoanálisis con psicodélicos y en este lapso de tomar psilocibina como que la idea que yo tenía para la página de repente ya no tenía tanto sentido porque al consumir la psilocibina quise hacer otras cosas que fue así de no pues hacer artículos hacer los más tipo blog que si la gente empieza a llegar también porque nos empezaron a cancelar las cuentas cuando se viene todo esto de que te censuran por hablar de cannabis cuando se viene todo eso necesitamos un espacio donde se hablen de esos temas sin que te tumben la cuenta sin que te entonces así es como bueno se me empieza a ocurrir malas costumbres y todo la página lo empieza a dar como un punch creativo y justo lanzo la página y todavía se va más arriba empiezan a llegar muchos mensajes empieza a llegar más gente y yo estaba muy feliz ya tenía como el contenido planeado y todo eso y me empiezo a dosificar con lsd que es recientemente en donde me encuentro ahorita y en esta nueva etapa con el lsd han sucedido cosas que no habían sucedido antes o sea antes mis experiencias con el lsd habían sido psicodélicas o sea sí como muy emocionales de emotivas de reflexión pero en esta ocasión me puse en un periodo muy existencial y creo que también tiene que ver con mi separación de la ciudad de México claro de que abandoné la ciudad y ya me fui a un lugar más natural a un lugar alejado del ruido del estrés a un lugar cerca de las montañas en la pirámide más grande del mundo entonces porque la pirámide de Cholula es la pirámide más grande no lo creo son de esas cosas que dice es la pirámide más grande del mundo pero está hacia abajo es más grande que las de Egipto pero lo que pasa es que no está hacia arriba está hacia abajo porque fueron construyendo sobre de ella sobre de ella y hasta arriba hay una iglesia porque le pusieron una iglesia pero realmente es la más alta entonces a mí toda esta onda me hace sentir o sea yo despierto y ya veo los volcanes y me siento rodeada de montañas ya no abro mi ventana y está sí claro el tráfico el ruido el ruido o sea ya es otra experiencia totalmente distinta y estar alrededor de la pirámide pues me hace sentir energía yo no estoy diciendo que hay energía que no yo a mí me hace sentir a mí me hace sentir entonces siento que también actualmente con las dosis que estoy haciendo de LSD de repente dije ok está muy bien malas costumbres justo cuando está despegando justo cuando tengo un montón de contenido que ya está planeado y todo eso empecé a darme cuenta cosas de mí misma de en realidad yo quiero esto o sea está muy padre y sí quiero que funcione pero ya al estar en redes es estar contestando estar interactuando con muchas personas lo cual a mí me encanta o sea las personas de malas costumbres te pueden decir que siempre intento contestarles pero ya llegó ha llegado un momento en el que me rebasen en el que cuando veo ya es como solo voy a dedicar una hora a contestar mensajes y después tengo que hacer contenido entonces me va el tiempo interactuando con la gente y sabes esa yo no soy dedicarle tanto tiempo al celular yo no soy yo me prohíbo que el celular sea lo primero que vea o que las redes sociales sean lo primero que veo en el día yo antes prefiero hacer otras cosas para no meterle a mi mente cosas de redes entonces me di cuenta que ya estaba yo muy esclavizada de las redes pero también empiezas a ser una figura y con todo lo que empezó a suceder de los influencers de Barbara Regil y todo eso es como yo no quiero ser alguien a quien sigan yo a mí no me sigas yo he tenido he cometido muchos errores en la vida entonces yo no soy un modelo a seguir y de repente los mensajes que me empiezan a llegar los agradezco son súper bonitos y los agradezco mucho pero para mí es como yo no soy eso es que te admiro mucho es que eres mi ídolo no es cierto no claro que no o sea muchas gracias pero tengo muchos errores entonces me empezó a dar como un rollo muy de verdad tú quieres ser esto de verdad eres un modelo a seguir no soy un modelo a seguir o sea bueno me gusta hablar de eso pero realmente hay que tener mucha responsabilidad si el caso de las sustancias es mucha responsabilidad pero yo creo que el trabajo que tú estás haciendo más allá de convertirte en alguien que la gente quiera hacer lo que tú haces creo que pues si has más bien dado una voz de muchas personas que se han quedado calladas y no han podido expresar pues todo lo que han experimentado a través de todas estas malas costumbres ¿no? entonces sí lo difícil que es como mantener redes sociales y demás y el manejo de las personas pero pero es parte como dices del descubrimiento y de la evolución de todos los proyectos ajá justamente solamente estoy intentando que sea una voz responsable ¿no? de repente pues no hay como publicitar productos canábicos ¿no? entonces se hace a través de las figuras de las redes sociales entonces yo ya para hablar de una marca pues se me empezaron a acercar marcas ¿no? y la cosa es como yo no puedo hablar ya de una marca si no me consta que tu producto pues al menos tiene un estudio o saber de dónde viene pero como el tema es delicado pues no cualquiera te puede decir esas cosas pero entonces yo no puedo ir y decirle a las personas consuman esto porque si me escriben y literal me dicen ¿dónde lo consigo? ¿dónde esto? no, eso ya es otra y es una responsabilidad muy fuerte entonces me vino como este rollo de está creciendo mucho y es una gran responsabilidad y yo no le voy a mentir a la gente y yo yo sí estaba considerando le dedico mucho tiempo a las malas costumbres y pues es un proyecto que se hace con pasión pero ese no es mi trabajo ese no me da de comer ¿no? entonces y es el proyecto al que le dedico más tiempo y al pensar o sea yo pensé dije a lo mejor en algún momento puede ser redituable ya que se está normalizando todo esto ya que lleguen las marcas lo mismo que yo hacía con mis trabajos de agencia de trabajar para marcas pero ahora canábicas ese era como mi objetivo y todo eso pero ya en esta conversación con las personas que se han acercado a mí de la industria y todo de repente dije ok, alguien va a tener libertad sobre mi voz cuando yo estoy hablando de la libertad de mi voz ¿no? o sea como que me llegó todo este rollo de empezar a replantear de a ver si voy a malas costumbres va a estar al servicio de las marcas no, malas costumbres tiene que estar al servicio del consumidor tiene que ser la voz del consumidor no la voz de las marcas y aunque yo necesite el dinero quizá de una marca o lo que sea pues el espacio que hace falta ahorita es la voz del consumidor entonces simplemente en este momento no, está medio pausado pero no es que no esté ahí hay muchas cosas pero estoy apretando las tuercas porque lo que quiero que se note es que es un espacio para el consumidor pero también tengo que tener ciertos ingresos para poderlo mantener porque pues no vivo del amor al arte o de las marcas que a veces te mandan regalos no vivo de eso ¿no? entonces me encantan malas costumbres pero sí quiero conservar su libertad y para eso pues hay que trabajar otras cositas de acuerdo no, y me encanta porque al final pues sigue siendo ese espacio como dices que quizás no se puede como redituar de ahí pero por por cómo es o sea por lo que es malas costumbres y como dices es una súper responsabilidad cada palabra que se pone en un post o cada cosa que se comunica en este sentido hablar de sustancias pues sí es una responsabilidad de salud salud mental salud física tú sabes todo lo que hemos pasado implica muchísimas cosas entonces yo creo que la forma en la que lo estás manejando o hacia donde lo estás llevando pues es realmente la forma más responsable de hacerlo para que tampoco se pierda el fin ¿no? y al final pues son estos estos mensajes que queremos compartir porque para nosotras que hemos experimentado estas estas cosas de la vida estas malas costumbres pues nos ha llevado a algo bueno y nos ha llevado como a un despertar de muchas cosas que como decíamos al principio pues nos nos niegan en la vida por alguna razón que luego nadie te sabe explicar por qué y pues que resultan ser cosas que nos despiertan mucho nuestra espiritualidad nuestra mente nuestro interior y nos hace realmente encontrarnos quiénes somos ¿no? obviamente cada quien es un mundo pero pero es algo bueno lo que se quiere compartir Isa para 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 seguir esta bueno para hacer el cierre de esta entrevista que me encantaría que nunca acabara ay si podríamos seguir dime para ti ¿qué es un despertar cósmico? para mí sería simplemente el hecho de aceptar que siempre hemos estado soñando de aceptar que esto en lo que tú ahorita estás es un sueño y despertar al cosmos es saber que tú eres parte del cosmos que ahorita quizá estás soñando pero cuando que hay algo más allá cuando despiertas te unes al cosmos es así yo lo siento me encanta me encanta Isa y sí creo que con malas costumbres y toda la chamba que has hecho con un chorro de personas incluyendo chicks y demás pues vamos justo despertando más conciencias para pues para que realmente tengamos este despertar universal y veamos lo que es bueno para nosotros Isa para quienes quieran seguir tu trabajo que quieran colaborar contigo que quieran aprender lo que sea ¿cuáles son tus redes sociales o cómo te podemos encontrar? como malascostumbres.blog web malascostumbres.blog es www.malascostumbres.blog y en las redes también está malascostumbres.blog y estoy por lanzar mi área como ilustradora en este momento en este momento ahorita no está no sé si cuando estemos cuando esté este capítulo ya lo verán pero seguramente me encontrarán en Isabela 420 ¡ay! me encanta Isa ¡qué increíble! pues ya saben si quieren colaborar con Isa por favor escríbanle neta que haces trabajos impresionantes me encanta ¿puedo agregar algo? quería hacer nada más una reflexión sobre las adicciones porque si nosotros estamos hablando si tú estás abriendo este espacio de temas que no son normales que hables en otros espacios tú estás abriendo esto también es debido a que esto se veía como de las adicciones las drogas y lo que estamos haciendo es son sustancias que te llevan a otros estados de conciencia pero no precisamente son adicciones pero creo que todos deberíamos empezar a voltear a ver qué son las adicciones y ahorita la adicción más fuerte que tenemos es a las redes sociales y justo ahorita me encuentro en un periodo en el que estoy tratando de entender mi relación con las redes sociales y lo que me hacen sentir y creo que todos tendremos que hacer este ejercicio de qué es lo que me está haciendo sentir la red social qué me está haciendo sentir Instagram cuando veo esto porque hay muchas personas con problemas de autoestima y sobre todo las generaciones que vienen que se están comparando y a qué te lleva la red social a compararte todo el tiempo de ah ya no tengo tantos seguidores me comparo con o sea todo el tiempo te estás comparando y siento que en vez de hacer unión nos están separando entonces creo que esta manera tan maquiavélica en la que están funcionando ok está bien para ciertos intereses pero para qué intereses para los de las industrias porque al final de cuentas te quieren vender pero para las personas tenemos que hacer una reflexión sobre esta adicción cómo nos está haciendo sentir está muy padre que todos vamos a seguir en las redes simplemente cómo están manipulando nuestras emociones que nos hace sentir bien o nos hace sentir mal y ya con eso si a ti Instagram Facebook o lo que sea te aflige más de lo que te hace sentir bien porque ahorita con pandemia noticias malas y todo si en realidad te hace sentir más estrés te hace sentir peor bájale un poquito como toda adicción tómate un respiro voltea a ver otras cosas y ya solo quería agregar eso porque nadie habla de esa adicción exacto es algo en lo que yo estoy preocupada es hablar de todo lo que es adicción de todo lo que son drogas o sea es es despertar un poco hacia los conceptos el entorno en el que vivimos y como tú dices darnos cuenta si nos hace bien nos hace mal tómalo o déjalo muchísimas gracias Isa por estar en Despertar Cósmico amo de verdad este tiempo que pasamos juntas y seguimos no se pierdan el próximo capítulo de Despertar Cósmico muchas gracias que chido gracias amiga de Despertar Cósmico